Aries, vamos a ver cómo es que se enojan los carneros. Y bueno, de los carneros creo que ya hemos hablado mucho, comenzando por aquella polémica saga del guerrero más fuerte, donde yo comentaba que para mí, pues Aries es el perfecto guerrero salvo, porque es impulsivo. Y antes de que me discutan de que no, que Leo, que Scorpión, que Capricornio, que somos los mejores, los invito a que revisen ese video que se llama ¿Por qué no eres el guerrero más fuerte? Ahí yo explico ampliamente el por qué creo que Aries es el más fuerte y por qué no creo que sean más fuertes los demás. Y déjenme decirles que de Aries pues puedo darles fe porque tengo dos hijos varones Aries y creo que los dos teniendo ascendente muy diferente son muy explosivos al momento de enojarse. Aries definitivamente se presenta como una agradable y adorable persona. Estos dioses y diosas de fuego, pues lamentablemente y aunque les duela a muchos, nacen líderes. Así que suelen parecer muy seguros de sí mismos donde quiera que se presentan y digo suelen parecer porque pueden estar temblando por dentro, pero por fuera los vamos a ver serios, desafiantes y hasta con una sonrisita de seguridad que nos hará temblar. Los arianos como siempre lo digo hacen lo que quieren porque pueden y porque se les da la real gana, punto y final. Los signos de fuego son los reyes del zodíaco según la abuela Gina y estos jovencitos de Aries se lo toman muy en serio. Para ellos todos estamos mal y ellos por supuesto que son los únicos que están en lo correcto. Suelen ser muy autoritarios, se hace lo que ellos dicen porque es lo correcto y ni se molestan en decirles que no están en lo correcto o que no tienen razón, porque les van a decir un simple, ok, como tú digas. Y al final van a hacer exactamente lo que ellos dicen. El tema es que los arianos son los más fuertes de los signos de fuego. Cuando están enojados salen chispas y no piensan ni siquiera un poquito en lo que hacen ni en lo que dicen. Y como buenos guerreros están siempre en guardia. Una mirada, un cambio en el tono de voz y la persona está prendiendo esa mechita que va directo a un barril de pólvora. ¿Qué digo un barril? Me quedo corta. Un castillo de esos que ponen en los días de la virgen y esos días de fiesta que están llenos de fuegos artificiales. Porque ni se crean que se termina rápido la pelea, ¿eh? Si creen eso son unos ingenuos. Esa pelea va a ser hasta que se consuma toda la pólvora que lleve adentro a Aries. Y si lo agarran descansadito, que no ande muy cansado, pues agárrense a mis ángeles porque después de la pelea, que ya va a ser bastante dura, viene el torito, mis ángeles. Aries, esos que van también llenos de cohetes y buscapiés que sale corriendo la persona con el torito en la cabeza y la corredera de gente, pues hagan de cuenta porque si está muy enojado Aries, hasta una buena correteada me les va a poner. Aries es agresivo por naturaleza. No olvidemos, mis ángeles, que su planeta regente es Marte. Así que siempre están dispuestos a dar una muy buena pelea. Y tengan o no razón, ganan porque ganan. Y si no gana, hará parecer que ganó, pero créanme que no le vamos a ganar ni una. Más bien nos cansa, porque por más que uno discute y le dice no ganaste, sí, sí gané. Que no ganaste, que sí, que sí gané. ¿Qué pasa? Llega el momento en que nos cansan tanto que decimos, ok, ganaste, te lo dije, gané. El ariano, cuando se enoja porque se les contradice o porque se les pone en vergüenza o porque se les subestima o por lo que sea, su reacción primero va a ser una de esas miradas de hielo que lo van a dejar a uno congelado. Después, simple y sencillamente, no te deja hablar. O bueno, sí te va a dejar hablar, pero no te va a escuchar una sola palabra. ¿Por qué? Porque cada argumento que tú le des, él te va a dar diez de que tú no tienes razón. Aries va a tratar de parar esa discusión porque sabe de antemano que es muy explosivo. Y una vez que se encienden, pierden totalmente el control de lo que dicen y de lo que hacen. Los carneros, sin duda, son uno de los signos más letales cuando están enojados. ¿Pero cómo se enoja un ariano? Bueno, pues un ariano enojado igual puede decir un montón de cosas y dientes, que golpear los puños contra una pared o aventar cosas al suelo. Un ariano enojado creo que sí que asusta. Es más, aterra, mis ángeles, porque cambian totalmente. Así como aquella serie del Hombre Verde, ¿se acuerdan? Pasan de ser lindos y atentos a personas agresivas que se ciegan totalmente cuando los sacan de quicio. El ariano enojado se deja llevar por la furia. Así que un ariano lo mismo deja una relación de años, que un buen empleo, que un buen matrimonio, o al amor de su vida, o al mejor amigo que tenga en todo el mundo, porque están enojados. Y en un momento de coraje el ariano no piensa, y poco o nada le importa, de quién se trate. Por eso se detienen antes y tratan de parar las peleas. Pero una vez encendida la maquinaria, olvídenlo. El ariano simple y sencillamente se deja llevar por su instinto. Y les recuerdo que ese es nuestro lado animal que no piensa ni escucha. Ahora sí que se va a mover por instinto. Y el instinto del carnero no es precisamente amistoso. Y ojo aquí, yo hago la aclaración de que los arianos suelen ser muy tranquilos, y para sacarlos de quicio hay que molestarlos un poquito. Ellos saben muy bien lo que son enojados. Por eso, antes de discutir con alguien, van a tratar de agotar los recursos. Porque saben que una vez que estallan, nadie los para. Y por esta razón, muchas personas luego de repente me dicen, ay, abuela, yo conozco un Aries, y es un cobarde, nunca dice nada. Ay, no, yo tenía un novio que era Aries, y yo le hacía lo que quería y nunca me hizo nada. Y la persona que me dijo esto se casó con su Aries, mis ángeles, si tenía como unos, no sé, cuatro años de casada con él, un día se le ocurre ponerle el cuerno, y agárrense, mis ángeles, porque despedazó todo lo que había dentro de la casa. Y la muchacha a mí me platicaron que estaba tan asustada, que ella decía que pensaba que la iban a matar. Pero el hombre, simple y sencillamente, cuando destrozó todo, se dio la media vuelta y se fue, corrió con suerte. Otro ejemplo, alguna vez a mí me tocó un compañerito de trabajo que era muy amable, y por supuesto, muy, pero muy bueno en lo que hacía. Y como a muchos Aries les sucede, pues lo que desataba a él eran envidias de algunos compañeros que no eran tan buenos como él en lo que hacía. Él, como buen ariano, pues se dedicaba a brillar haciendo su trabajo y no se metía con nadie. Pero había otro compañerito que lo molestaba todo el tiempo. Ya saben, bromitas, comparaciones, burlas de todo tipo, y el ariano le sacaba la vuelta. Y por supuesto, el abusivo se llenaba la boca hablando de su cobardía. Este es un cobarde, es un pelele, es un esto, es lo otro. Un día, tuvimos uno de esos meses que parecían que iban a ser muy buenos para él. Nunca se vanagloriaban, tampoco decía, soy el mejor, ni mucho menos. Pero, pues, digamos que hizo un contrato, que era un contrato bastante grande. Y ese contrato se cayó. Así es de que él ese día no andaba de buen humor. Andaba molesto esas veces que hasta roja se ve la persona de que se ve que está enojada, que no le salieron bien las cosas. Entonces, pues, ándenles que cuando salimos de trabajar, los que nos llevábamos bien con él, pues, lo invitamos a tomarnos una copita o algo para que se relajara, porque, pues, yo creo que a nadie nos gusta que se nos caiga un negocio. Y lo que nunca, a pesar de que siempre traía esa gran sonrisa, ese día ni sonrió ni nada y simplemente nos dijo que, no, gracias, no estoy de humor y me voy a ir a mi casa, así de sencillo. En el estacionamiento yo estaba con otra compañerita de trabajo cambiándome de zapatos, porque han de saber que la abuela amaba andar entaconada. Así que en la cajuela del auto, pues, casi siempre traía yo de esos zapatos bajitos de piso. Salía de trabajar, guardaba los tacones en la cajuela, me ponía mis zapatos bajitos. Y en eso estábamos poniéndonos de acuerdo a dónde íbamos a ir o qué íbamos a hacer. Y el ariano estaba estacionado justo enfrente de mi coche. Él, como la mayoría de las personas que andan de trajecitos, se estaba quitando el saco para colgarlo en la parte de atrás del vehículo. Pues en eso estábamos cuando aparece el que lo molestaba muerto de la risa y a la pasada le dice, ja, 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 se te fue viva la paloma. Le dice, ay, mis angelitos, flash, le quedó chico. Cuando menos acordamos ya lo tenía encima de él. Y por supuesto que las damas inteligentes no nos metemos cuando dos caballeros se están golpeando. ¿Por qué? Porque nos puede tocar un golpecillo. Así que le hicimos señas al de seguridad y entre los dos de seguridad, mis ángeles, no se lo podían quitar. Cuando por fin se lo quitaron, estaba tan enojado que no podía ni hablar, mis ángeles. Pues se fue a su coche, dijimos, bueno, aquí ya se acabó nombre, mis ángeles. No agarró un candado de los que se usaban antes. Bueno, los muchachos de hoy no los conocen, me imagino, pero les poníamos unos candados en el volante a los coches. Pues fue, mis ángeles, quitó el candado de su coche, se fue al coche del otro y le hizo pedazos todos los cristales de su coche. Y todavía no conforme, se devuelve donde estaba el abusivo, como que le iba a dar con el candado, pero no le ha puesto otra bola de patadas, mis ángeles. Y cuando se hartó, se subió a su coche y desapareció. Ese día yo creo que a todos los compañeritos nos quedó claro que no era buena idea hacerlo enojar. Y miren, mis ángeles, que era un caballero de lo más amable, de lo más tranquilo, pero el día que lo sacaron de control, madre mía. Por supuesto que el abusivo se hizo la víctima, lo demandó el carnero, tuvo que pagar ciertamente los daños, incluso creo que hasta hospital lo hicieron que le pagara. Pero todos los compañeros dimos fe con los jefes de que era el otro, el que lo molestaba, que se burlaba de él. O sea, lo que pasó ese día, que pasó muerto de la risa burlándose de él. Y bueno, al que despidieron fue al abusivo. Y está por demás decir que sí nos pidió disculpas a las damas, que nos asustamos ese día porque, Dios mío. Y por supuesto, al jefe también le pidió disculpas por el escándalo que se armó. Todo volvió a la normalidad, él siguió siendo tan exitoso como era. Y sigue siendo en la actualidad, porque hasta donde yo sé, está como director comercial de una empresa bastante importante. Así que el caballero siguió brillando como el sol. Pero eso sí, dejando claro que una cosa es que fuera, pues, amable y otra que fuera tonto o dejado. Así que, mis angelitos, jamás olvidemos si queremos hacer enojar a un ariano o nos da por estarnos burlando de ellos o queriéndolos ver como tontitos porque aparentemente son cobardes. Pero no debemos olvidar que son un signo de fuego. Y mucho menos que, según la abuela, son los guerreros más fuertes. Un ariano, mis ángeles, es un líder valiente que, aunque parezca inofensivo, nos podemos llevar muchísimas sorpresas desagradables con ellos porque son muy impulsivos. Y esto quiere decir que enojados actúan sin reflexionar absolutamente nada. Si a esto le sumamos que no le tienen miedo casi a nada cuando están enojados, pues ya podremos imaginar cuál va a ser el resultado. Es como si la adrenalina los cambiara por completo y de ser personas muy agradables las convierte en personas sumamente agresivas. Y si ya en circunstancias normales y de buenas nos dicen nuestras verdades, imagínense enojados. La buena noticia es que igual que una hoguera se prende inmediatamente, pues también se apaga rápidamente. ¿Qué pasa? Pues que Aries generalmente no se desgasta con venganzas ni tonterías. Él una vez que se apagó el problema, también él se olvidó y le da vuelta a la página, salvo que tenga algún ascendente vengativo, como por ejemplo, escorpión. Aquí sí, mis angelitos, encomiéndense a Dios. Pero en general la naturaleza de Aries no es de una persona vengativa. Generalmente se desahogan y fin, se acabó el problema. Incluso podría decir que perdonan de corazón, ¿eh? Por supuesto, si no fueron cosas muy fuertes, aclaro. El consejo, mis angelitos, si vemos enojado a Aries, regresemos más tarde y no le busquemos. Si tenemos algo que decir, que sea cuando los veamos que están tranquilos. Jamás debemos insultarlos o meterles una bofetada, mis angelitos. Mucho cuidado con meterle un golpe, un aventón, porque podríamos llevarnos una desagradable sorpresa. Los arianos son muy tranquilos. Es raro que sean ellos los que empiecen un pleito. Pero si vamos a provocar a un ariano, hay que tener esto bien presente. Pero bueno, si tú que me estás escuchando en este momento eres un carnero, cuéntame en la caja de comentarios cómo te enojas tú. ¿La abuela tiene razón o estoy equivocada? Cuéntame qué te hace enojar, qué te saca de control. Digo, acuérdate que muchas personas vienen a buscar esas cositas y si viene de un ariano, digo, para anotarlo y tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like. A ustedes no les cuesta nada. Y a mí me sirven muchísimo. Si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben. También hay que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, hombre. Soy una abuela bien mal quedada. Pero de que se les quiere, se les quiere. Y de que se les atiende, se les atiende. Así que suscríbete a mi canal. Pero bueno, mis ángeles, les mando un enorme beso. Y espero que me les vaya de maravilla. A cuidarse mucho y ya saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.